Compañeras y compañeros, comunidad educativa panameña en general. Nos encontramos en las honras fúnebres del compañero Samuel Casas Flores, un joven de 33 años que decidió dedicarse a la profesión docente, específicamente en la especialidad de inglés, que sale nombrado para esta comunidad de la comarca de Punayala, en Tugugul, en la escuela Arcadio Martínez. Para darle seguimiento a esta muerte, que no es una muerte natural, no ocurrió porque sí. El compañero Samuel fue sometido a una operación de vesícula y definitivamente no tuvo la asistencia médica oportuna, una vez solo pasa si acaso el escaso mes de que fue operado para entonces regresar a su área de trabajo. Y esta situación de la operación se le complica. No recibe la atención médica oportuna en el momento, por supuesto, es de entender que en la comarca no hay un hospital especializado o adecuado para atender este tipo de casos y nuestro compañero Samuel entonces muere el día 25 de julio en la madrugada. Pero, como decimos o reiteramos, para darle seguimiento a este caso, porque el sistema de defensoría laboral del docente panameño va a estar siempre al lado suyo, compañero y compañera, y que por eso es importante que usted haga sus denuncias y sus consultas a través de este espacio. Para nosotros es importante, como dirigente magisterial, los compañeros del directorio de Herrera y de Los Santos y de todos los directorios de nuestra Asociación de Educadores Veragüenses, el que todos tengamos la claridad de que el ejercer la profesión docente no significa que tengamos que resignarnos a pasar calamidades, a pasar peligros, a vivir los riesgos y las enfermedades que se dan por la precariedad que existe en las comunidades donde laboramos. Por eso es que es necesario, después de 12 años de lucha, del 2007 venimos entregándole a las autoridades del Ministerio de Educación y a los distintos gobiernos, que es necesario, a través de las propuestas entregadas, implementar un plan de gestión de riesgos de salud y seguridad ocupacional. Lo más reciente, 2017, la muerte de Marta y Tomás, una huelga que generó 71 días de paralización de labores en esta área de la comarca Novebuglé y de otras áreas del país, porque precisamente la profesión docente no tiene la protección de parte de su patrono, que es el Ministerio de Educación ni del gobierno, que es el brindarle precisamente a través de un plan de gestión de riesgos de seguridad y salud ocupacional, esa oportunidad de una atención oportuna y también de poder tener los espacios para poder salvar sus vidas.